¿Qué es el Fiestas Patronas? El club, más de todo, que siempre era lo habitual venir al baile o después de la procesión y bueno, ahora le anexamos una peñita antes como para que la gente se llegue, digamos, después de la procesión y temprano nomás cosa de, como el otro día hay que trabajar, puede terminar temprano también, ¿no? Un diagramado el tema de la peña y después lo que tiene que ver con el baile, la posibilidad de una orquesta y todo iniciación de ustedes, ¿no? En este caso, Marcelo, ¿es la gente del fútbol o se suman a otras disciplinas? No, no, no lo encaramos nosotros, lo del fútbol mayor, bueno, había, tenían posibilidad de hacer un baile, la gente de la directiva iba a ser el sábado 21, pero bueno, no lo pudieron hacer, entonces por eso nos habían dejado la fecha nosotros y bueno, ahora quedamos nosotros con la fecha y bueno, la encaramos ahí con los chicos y dijimos, bueno, hay que, salimos a ver, bueno, los chicos del grupo folclórico ahí de las voces madrugadas y bueno, y una orquesta acá de San Francisco que se llama Iván y los Pachangueros que es lo, para hacerle un cierre, para, para darle un, un algo divertido, digamos, salir de la rutina, digamos. Bien, el evento, ¿a qué hora estaría comenzando y el tema de entradas? Sí, el evento alrededor de las, de las 20 horas después que la gente termine la procesión, más o menos 19 horas, pero las puertas del club las vamos a estar abriendo tipo 19, 30 más o menos para que la gente se vaya acomodando y bueno, para ir viendo y bueno, las entradas, un valor de 100 pesos la anticipada, que en puertas las vamos a cobrar 150 para, para, es mejor sacarla antes, para, para ya estar tranquilo, ¿no? Bien, el que, el que la busca anticipada, ¿dónde las consigue? Sí, acá de la despensa de la academia, acá al frente de tus estudios. Sí, en el escudero. El daño y el gordito, ahí. Esa parte del gordito, no sé si le va a gustar con la cuchilla nota, pero bueno, bueno, sí. Él sabe que le digo así, cariñosamente. Sí, el, el, el de la mano, ahí, ahí, el punto visible de, de venta y bueno, después, que tenga conocido, que conozca a nosotros de la comisión de fútbol, ahí estamos, estamos, también tenemos entradas para vender. Bien, eh, Marcelo, eh, eh, indudablemente que hacer este evento en un hecho tan puntual, también tiene mucho que ver con la cuestión económica de, de una campaña que se hace difícil, se hace duro, tiempos muy complicados, ¿no? Sí, sí, todo trae, digamos, todo va, va de la mano, digamos, nosotros hemos tenido un año de, desgraciadamente, eh, o sea, no digamos malo porque, fea la palabra, pero, hemos tenido un año bueno en ese sentido, así que, bueno, estamos, hemos buscado por todos los medios de, de siempre hacer cosas, de siempre estar, porque, bueno, eh, requiere mucho gasto, la participación en la liga regional, y, bueno, eh, tratamos de, 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 de estar haciendo eventos continuamente, como te decía recién, y, y bueno, este uno más, y, bueno, es la fiesta patronal, nada menos, y, bueno, el cumpleaños del club, ya que este, este año cumpliría 60 años el club, así que vamos, vamos a hacerlo, eh, vamos a hacerlo, posible para que salga todo bien, y, obviamente, para, para buscar recuperarlo, y, bueno, y, si, si nos va bien, para ya tener en vista de, de pagar la liga el año que viene, porque creo que eso nos atrasó mucho este año, que no, que no, no pudimos pagar el, el año anterior la, el, la liga, entonces ahora tenemos que andar las corridas con la plata, así que, bueno, sería la idea esa, desde ahora. Bien, digo, Marcelo, eh, tratar de cerrar el año, indudablemente, y ya pensando en el próximo, con lo que vos manejabas recién, el tema de los presupuestos, que, realmente, son, eh, uno no sabe si son caros, o, 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 están muy complicados, creo que, las dos cosas, ¿no? Pero, se hace difícil, por ahí, la, la práctica del fútbol, se hace complicada, y, bueno, se trata, indudablemente, de, 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 uno siempre dice de pelearla de todos lados, ¿no? En este caso, con los eventos, como ustedes siempre lo han hecho. Sí, sí, como, como fue siempre acá, todo pulmón, tratamos de, 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 acá de todos los que estamos en la comisión, ninguno empresario, ninguno, todos trabajamos, y, y, bueno, tratamos de, de, de hacerlo mejor, eh, bueno, las cosas salen como se ve, o sea, hay, hay, por ahí hay cosas que salen mejor que otras, y, bueno, tratamos siempre de, de poner el pecho, o sea, tratamos de, de estar siempre, eh, ahí, bueno, Bueno, no es fácil, eh, se va complicando el año, a medida que van, van llegando los fríos, que, de estar todos los domingos, no, no es fácil contar con la gente, ahora tenés que tener un bufé visitante, no es como antes, que en cuatro o cinco te arreglabas, ahora tenés que tener mínimo diez personas, con la entrada visitante, el, entrada local, bufé visitante, bufé local, y, y, bueno, y nosotros que estamos en el cuerpo técnico, que, bueno, no era esa la idea desde el principio, pero, bueno, acá estamos, y, bueno, tratamos de, de sacar los clubes adelante, ¿no? Eh, la invitación, entonces, para que todos se lleguen, la gente, no solamente de la ciudad, sino de la región, a, a disfrutar y a pasar una muy buena jornada dentro del folclore, y un poco también después, este, como quien dice, agilizar las piernas, ¿no? Con un baile. Sí, 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 esa es la idea, así que los, los invitamos a todos, ahí, eh, eh, gracias por permitirme este medio, ahí, que llega a la región, le, le digo a ella, yo, compañero de Calchino, allá donde estoy jugando, yo todavía que estoy ahí, le digo, les cae martes, no me van a decir que están, están ocupados de otras cosas. Claro, claro, claro. Así que, le digo, tipo nueve de la noche, te puedes llegar por Arroballito, y ya a las doce te vuelve bien comido, y bien bailado, le digo, así que, que, bueno, eh, invitar a todos los amigos de la región, y, y, tratar de devolver a la gente de Arroballito, la, hace la tradicional fiesta patronal, que, se ha ido perdiendo un poco, a través de los años, ¿no? Marcelo, como siempre, gracias, y, y lo deseo de todo el éxito. Bueno, gracias a vos, Fernando, y, bueno, esperamos a todos, eh, un abrazo. Gracias a vos, Fernando, y, bueno, esperamos a todos. Gracias. Gracias. Gracias.